¡Qué gloria! Tenemos la casa de nosotros allá arriba, tranquilita también. Estamos guardándolo aquí, tenemos algo allá arriba. Hay gente que cree, hermano Randy, se ha hablado mucho de esto. Eso pasa con el libro de Apocalipsis. Que hay gente que cree que eso era una teoría. Hay otro que cree que era solamente una historia, un simbolismo. Y hay un montón de escuelitas que interpretan ciertas cosas. Te voy a decir algo que la gente no está hablando. Las cartas paulinas, como el libro de Apocalipsis, y muchas cosas, no se hicieron. Por ejemplo, Pablo no escribió pensando en nosotros. Si quieren decir que eso es historia, pueden decirlo. Porque la palabra inspiración del Padre, quien la actualizó de Dios, el eterno presente, Apocalipsis, tiene más de una interpretación, hasta tres simbolismos. Se le puede dar tres aplicaciones. Alaba lo que él vive. Por eso es que esto es difícil, no se me turbe. Tres aplicaciones, tres interpretaciones. Y entre esas tres interpretaciones, como se le da a algunos pasajes antiguos, doble referencia. Pero en el Antiguo Testamento hay pasajes con triple referencia. Doble y triple. Apocalipsis tiene bastante referencia. Y es parte de un misterio profundo. Por eso hay una teoría también que habla de misterio. Yo me uno a los misterios. Apocalipsis habló de cosas que ya sucedieron, pero también habló de cosas que van a suceder. Y habló de cosas que están a punto de suceder. Y habló de cosas que van a suceder después que la tierra... Después que la tierra pase, van a seguir pasando cosas. Es un privilegio lo que vio. Lo que vieron muchos profetas, que la roca del tiempo lo trasladó al eterno. Lo trasladó al pasado, antes de la creación y antes de la fundación. Lo llevó al presente de la humanidad y lo llevó luego. ¿Qué pasará después del presente? Eso no es humano. No le busque lógica. Señores maestros, no se rompan las cabezas buscándole lógica a los misterios de Dios. Enciérrense en la palabra misterio. Dios hizo, Dios hará y seguirá siendo. Con nosotros o sin nosotros. No queramos explicar las cosas ocultas que le pertenecen a Dios. Solamente preocúpese. Olvídese qué va a pasar después del rapto. Llegué hasta el rapto y váyase en el rapto. Oh, gloria a Dios. Los que se queden son problemas de ellos. Siento a Dios. Y lo que me gusta es no mando a nadie a lavar. Magua. Cuando se meta a Dios o alabo, corre o brinca o salto. O sale corriendo en el parque. Pero así se mete a Dios. Si Dios no se mete, quédese quieto. Yo he estado en culto. Mi esposa y yo estuvimos en uno en julio, en el mes de julio. Un culto interpretándome en inglés y español en Hollywood, Massachusetts. Y sentí a Dios. Me entregaron tarde. Y los cristianos ahí calladitos. Y se metió Dios. Yo no le decía a nadie que alabe. Pero sentí un fuego terrible. Y había un hombre con un andador. Lo soltó y empezó a brincar. Como un loco. Mientras los de las piernas buenas estaban esperando que alguien alabe. Esperando que alguien diga gloria a Dios. Él salió brincando solo. Cuando yo le pregunto qué te pasó. Tres discos dañados. Tengo un tiro en mi cuerpo. No podía caminar. Pero sentí fuego. Y empecé a brincar. Y digo wow. La gloria es del Padre Celestial. Cuando se mete el fuego hay que empezar a alabar a Dios. Dios le dijo Juan. Hay personas que yo estoy orando para que vuelva Dios a llamar. A revelar. A visitar. Que gloria. A visitar la gente en las casas. A visitar la gente en los lugares. A visitar al matón. Al delincuente. A visitar al que no le conoce. A meterse. A pasar las paredes. A llegar los ángeles. A llegar el poder de Dios. No di que para un show. Llamarte por nombre. ¡Ey! Yo soy Dios. El Dios de poder. Y el Dios de gloria. Y he venido a romper las cadenas que te atan. Oremos para que Dios se revele. A mucha gente y lo cambie. No que rápido salgan a predicar. Sino que lo cambie. Y estos hombres cuando se levanten. Que se levanten con unción callejera. Como le digo a Puerto Rico. La unción callejera cuerpo a cuerpo. El Cristo te ama. El ir a la calle con el tratado. El que me liberó a mí. Te libera a ti. El que me rompió las cadenas a mí. Te la rompe a ti. El que me ungió a mí. Te unge a ti. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Jóvenes! ¡Bah, guanacúa! Bendíselo, Padre. Bendíselo. Juan se sentía mal, pero Dios lo llamó. Se sentía mal, pero alababa. Se sentía triste, pero alababa. No importa cómo te sientas. Dale la gloria al Padre Celestial. Aunque te sientas triste, alaba. Aunque te sientas triste, dale la gloria. Bendice al que vive porque hoy es tu día. Y dice la Biblia que cuando Juan se viró, dice cuando vi el que hablaba conmigo. Yo quiero aclararle que cuando Juan vio a Jesús, como Juan lo vio, nunca lo había visto. Hubo algo importante que alguien me preguntó. Me digo, hermano Randy. Dice la Biblia que Jesús dijo que algunos no se iban a morir si ver al Padre en su gloria. ¿Por qué todo el mundo se murió? Me tuve que meter en ayuno para contestarle. Y ahí le dije, Juan no se murió. Y es por eso que cuando Jesús habló con Juan, de la manera que Juan ¿Ve por qué le tengo que hablar el paso para no confundirlo? De la manera que Juan vio a Jesús, nadie lo había visto. Jesús se había manifestado, el mismo Dios en la tierra caminando, se encarnó, luego murió y Juan lo vio resucitado, ¿se acuerdan? Pero ahora Jesucristo estaba glorificado. Él se lo había advertido y ellos no lo entendían. Padre, gloríficame con aquella gloria que yo estuve desde antes de la fundación del mundo cuando nadie lo conocía, ni los discípulos, ni nadie, no lo habían visto nunca así. La transformación es tan grande que ellos no lo habían visto en la forma que Juan lo vio ahora. Y Juan dice, cuando lo vi, yo no lo conocía. ¿Cómo lo va a conocer si estaba con la gloria? ¿Cómo lo va a conocer si estaba con la gloria que estuvo al principio? Que no lo verá hombre y vivirá. ¿Cómo lo va a conocer si había ido a la diesta del Padre y si le había dado un nombre que era sobre todo nombre para que en el nombre de Él se doble toda rodilla? ¿Cómo lo va a conocer si Él está por encima de todo principado y potestad del aire? ¿Cómo lo va a conocer si es el gran Dios soy, el alfa, el omega, principio y fin? Y se lo advirtió el que tuve muerto pero ahora vivo. ¡Ay, mi alma alaba la gloria de Dios! ¡Ahora vivo! ¡Mi alma alaba la gloria de Dios! Y no le digo solamente que ahora vivo. Le digo, ahora vivo por los siglos. ¡Repítalo por los siglos! ¡Por los siglos! ¡Oigan bien amados! Juan dice que se viró para ver el que hablaba con Él. Cuando Juan se viró, dice caí como muerto. Los que no creen en caer postrado bajo la unción. Yo he caído muchas veces postrado al piso bajo el poder de Dios. Y le voy a decir algo. La mayoría de veces no me he querido caer. La última vez que me acuerdo que caí, para que usted tenga una idea, postrado bajo el poder de Dios, fue el sábado pasado. Y le dije que había lodo. ¡Salta la vasalla! Yo aprendí en mi vida que esto no es un show. Yo no voy a caer, Dios me postra. Si Dios me postra en la presencia, esto no es una broma ni es un show. Mira cómo hemos cambiado tanto con la presencia, que cuando a mí me entregaban el micrófono antes, aunque yo no esté sintiendo nada, estaba alaba, siéntelo. Y vamos a cantarle un coro, para que alguien crea que llegó Randy. A mí ya no me interesa eso. Que usted crea que llegó Randy, aquí llegó la gloria del Padre Celestial. Y está aquí en este día para bendecirlo. A veces queremos llamar la atención, hacer un show, un espectáculo. Y nadie a veces siente nada. Y a veces brincamos sin que nadie sienta nada. Corremos sin que nadie sienta nada, solo para decir que hay avivamiento. Ya eso se tiene que acabar, hay que vivir realidades. San Pedro de Macorís, ha sido terreno visitado por el Espíritu de Dios. Más de una vez, con el hermano Randy, o sin el hermano Randy, una de las campañas más fuertes de milagro, la di frente al testelo Valga, y no se me olvida. Hoy yo creo en fe, que tengo más unción que aquella ocasión. Pero Dios va a hacer cosas grandes aquí, hoy, mañana, y siempre mi alma alaba a Dios. Dios volverá a visitar San Pedro de Macorís. Yo me acuerdo que muchos jovencitos fueron a esa cruzada, y hoy soy grande ministro alrededor del mundo, y bendecimos a Dios por ello. Yo soy el único que estoy en el mismo sitio. Ellos han llegado bien lejos, pero estoy aquí todavía, con la gloria del Padre, la gloria del Hijo. Dios mío, qué gloria. 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 Dios mío, te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. San Pedro de Macorís, área del Espíritu de Dios. Hay que volver a la maravilla de Dios. Hay que volver al avivamiento. Hay que volver al poder de Dios. Ay, santo. Ay, santo. Ay, santo. Me acuerdo cuando vine al Testelo. Máue. Faisan, báicón, báilló. Báilló, son báilló. Sama, bá, guá. Tau, bá, guá. Tén, bá, guá. Con báizoy. Qué gloria. Muchos jovencitos de aquí de Macorís me hacían preguntas. Y algunos nos lo llevamos a orar Para algunos lugares En aquel avivamiento Producto de la campaña del Testelo Vargas Y reventó Un poder sobre ellos Grande Y en eso estoy aquí No sé a quién más Dios está buscando Porque aquella llave fue como si viniera a buscar a alguien aquí Y se levantaron mucha gente Puede que Dios venga aquí a buscar a alguien más Pero te lo va a decir el hermano Randy Tengo 31 años predicando No importa donde Dios te lleve Dale la gloria al Padre Celestial Si Satan logra que tú te creas algo ahora No podrá ver el propósito de Dios que tiene contigo mañana Qué gloria Creo que puede haber alguien más ungido Y aún Dios lo puede sacar de la nada Aún de la piedra puede Dios levantar a alguien Yo creo que necesitamos hombres y mujeres Lleno de la presencia de Dios Lleno de la gloria de Dios Que sepan que son hombres de Dios Y mujeres de Dios Que vayan a cualquier lugar donde Dios le diga Que lo mismo levanten un muerto a través de la televisión Que en un barrio pobre donde está la lucha Y la batalla Y crean que ahí está Dios también Que donde quiera Dios se mueve Se mueve en diferentes lugares Y se mueve con poder Que vuelvan Voy a orar para que se levante alguien Jóvenes gloriosos Pero antes de crecer internacionalmente Que también peleen en los barrios Y que aquí sepan que hay alguien Que Dios lo usa con poder Y luego Dios te lanzará A nivel internacional Para que lo que pasó aquí También lo vea el mundo Yo creo Siento a Dios Yo creo que algo está a punto de suceder En esta ciudad Yo creo que algo va a pasar En la batalla de Higüey Cuando todo estaba batallando Once años atrás Me acuerdo que diga Si me muestra el Señor Higüey pasará por una de las bendiciones más grandes Del país Y será uno de los lugares más prósperos del área Dije Cuando todavía se estaba batallando Y dije veo pasaporte Veo visa Veo que Dios bendice esta área Y tendí tanto poder Que la gente que iban al templo tradicional Soltaban la muleta Cerca de la basílica Soltaban los bastones Y se levantaban En la discoteca Caía la gente Mirando la televisión Powerpoint Todavía no siente nada Siento a Dios Le dije a Puerto Rico el domingo Que han habido muchas modas En todos los tiempos Y muchos cambios Y que la iglesia no debe estar practicando Todo lo que el enemigo le dé el deseo de traer Yo estoy entrenado Para andar con tartamud y no tartamudiar Andar con alguien loco y no volverme loco Andar con alguien raro y no volverme raro No importa lo que yo vea Sigo creyendo en sangre Cruz, en liberación En poder de Dios En unción de Dios En la bendición del Padre No importa quien se dañe Yo todavía sigo alabando a Dios Y siento el espíritu de Dios Y si aquel se daña Yo gloria a Dios Y si aquel me viene con algo raro Yo gloria a Dios Tengo amigos que me dicen Ya no hay que estar orando tanto Ni buscando de Dios Esa es tu experiencia Déjame la mía A mí me gusta orar A mí me gusta alabar a Dios Todavía Que gloria Uy Comenta y gloria de Dios Aquí Wow 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 Antes de la iglesia ser levantada Tiene que volver a la gloria A la gloria del Padre A la gloria del Hijo Y a la gloria del Espíritu Santo La iglesia tiene que volver al poder Tenemos que volver a ver Esa unción poderosa Que Macorís Vuelva a ser lleno De la presencia de Dios Que se mueve el Espíritu de Dios El que llamó a Juan Te está llamando esta noche Amigo Cristo te ama Amiga Cristo te ama Pueblo de Dios Vuelve al poder Vuelve a la gloria del Padre Santo Ya estoy terminando Santo 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 Alguien Dios está tocando Santo Dios está ungiendo a alguien Santo Dice la Biblia que Juan dormía en su pecho Ahora grita cuando lo vi caí como muerto Santo No se preocupe cuando te escucha el hermano Randy A mí me gusta esto Dios unió a este loco con esta gloria del Padre Que a mí me gusta El día que no lo alabo el alma se me entristece El día que no siento fuego me siento mal A mí me gusta estar bajo la gloria de Dios A mí me gusta Llevo más de 30 años sintiendo la gloria Cuando tenía un mes me decían Esa es una emoción Ellos no sabían que fue que choqué con Dios A los tres meses me decían que se apaga Ellos no sabían que yo amo a Dios No sigue para adelante Ellos no sabían que Dios me visitó Llevo más de 30 años Alabado sea Dios Los que dijeron que donde está Es una emoción Estoy aquí bajo el poder de Dios Y puedo hablar duro Porque las primeras dos almas que me gané Están aquí hoy Y fueron casualmente mi primo y mi prima Y están aquí cristianos Con una loquera que arranqué en la iglesia Siendo un jovencito Con una loquera a los 16 años Yo caminaba así bajo la gloria Primero gánate a tu familia Levantaba y se da cojos paralíticos Y nadie lo sabía Echaba fuera demonios y nadie lo sabía Y para que usted tenga una idea Me he levantado bajo persecuciones y batallas Dile que está por ahí Mi prima Bajo una tormenta Una batalla Y había gente que en la iglesia no creían No entendían Porque yo era muy jovencito Bajo el poder de Dios Bajo la gloria Y yo Dios mío gracias Que es esto que siento Esto es raro Una lengua Una gloria Una unción Y no era porque yo me metía A buscar a Dios En ningún sitio Porque yo era recién convertido Era que Dios me ama ¿Me entendió que Dios me ama? ¿Me entendió que Dios me ama? Cuando Dios me usaba así bien fuerte Lo único que yo era de tres horas Siendo recién convertido Solo, tres horas Solo de rodillas Y un día me atribulé Porque uno recién convertido Y dije yo no vuelvo Porque me están murmurando Si yo tumbaba toda la silla Que encontraba danzando No vuelvo a la iglesia Todo el mundo lo quito De más Y hablando Y un día se manifestó Un demonio que le hice La 21 división Estaba yo atribulado Y no fui al culto La 21 división La 21 división Dicen que se manifestó Y agarró a alguien Por la corbata Y cuando le estaba ahorcando Le dije yo Si yo quiero te ahorco Le dijo la 21 división Si quiero te ahorco Apretándolo Te voy a decir algo Siendo hoy un adolescente Sin nadie conocerme Aquí hay un joven Que sobre él Está el espíritu de Dios Y él no está aquí Y dijo la 21 división Se llama Randy Si vas a la 21 división Si vas a la bala 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 Yo siento a Dios Siento a Dios Si lo vas a la bala La bala Yo no me metí A ningún sitio Ahora la sí Pero ya la unción Estaba sobre mí Aquí hay gente Que aunque tú corras La unción está sobre ti Aunque tú no lo quieras La unción está sobre ti Aunque tú quieras Alejarte La unción está sobre ti Cuando me fueron a buscar Me dijeron lo que había Me vestí Ahí venía corriendo Como Pedro Cuando llegué a la iglesia Que pisé Me acuerdo que Estaba La iglesia era grande El demonio estaba a distancia Con los ojos cerrados Me acuerdo cuando pisé Gritó al demonio Llegó Randy Con los ojos cerrados Llegó Randy Yo brinqué ¿Qué es esto? ¿Cómo se dio cuenta? Yo no sabía Ni lo que era eso Nunca en mi vida Y fui ¿Qué es lo que te pasa? Le dije Y el demonio ahí Me miró Y me brincó Y empezó a tirarme Y yo con miedo Cerré los ojos Yo no sabía Lo que era eso Y sentí que chocó Con mis manos Y se cayó Lo dio con testigo aquí Y cuando se cayó Que yo abrí los ojos Que le vi en el piso Y quedó libre Supe que tenía algo en la mano ¿Cuánto tienen algo aquí? ¿Cuánto tienen algo? ¿Cuánto tienen algo aquí? Levante la mano Los que tienen algo Y si todavía Tú no tienes algo Agárralo en el nombre de Dios Es una gloria Que Dios te ha bendecido Con ella Te doy pues autoridad Para reprender Para atar y desatar Lo que hace aquí Será atado allá Arriba Para hallar serpientes Y escorpiones Y nada os dañará Parece que tengo algo Y no sabía que era Porque cuando Dios Te está llamando Y te tumiendo El último que lo sabe eres tú Estamos viviendo un tiempo Que ahora son la gente Que lo saben El último que sabe Que Dios tiene algo grande Para ti eres tú De acuerdo que fui A una casa Y una señora Y yo no camina Hace una semana No caminaba Camina Y ahí salió corriendo El paralítico Fui en el 83 Con unos evangelistas Sabana Alabando a Dios Porque hoy en día Hay gente que entienden Demasiado Y yo todavía no entiendo Yo no entiendo Cómo es que esa Unción viene Y tú puedes levantar Cojos y paralíticos Yo no entiendo Porque cuando yo me creía Algún día Algún día yo espero Que Dios me dé un ministerio Y me llame En una unción especial Porque todavía No hemos hecho nada Siervo inútil Y somos El diablo es tan malo Que si usted se cree algo Dios no le puede dar Lo que tiene para usted Luya No se me confunda Que Dios es real Pero si te atreves Diría al que está a tu lado Estamos empezando ahora Apriétale la mano Estamos empezando ahora Y si le crees a Dios Apriétale la mano Todavía no hemos visto nada No te creas nada Alaba lo que él vive Ahora es que tú vas a ver La gloria Del que vive Me acuerdo que fui a un sitio Y estaba sentado Y presentaron a un pastor En el área Y el pastor saludó A todos los compañeros Ministros El pastor era muy grande En el área Y saludó a todos los pastores Pero a mí no me saludó Y yo estaba ahí Gloria a Dios Se le olvidó parece Ni me mencionó Y yo paso a ver Si uno dividí ¿Verdad? Bien bonito De lo que Dios está haciendo Y cuando estoy pasándolo Dividí Veo al pastor Ayudándome como mujer Digo Dios ¿Es usted pastor? Me dice Sí, sí Ese soy yo Ah ok La gloria es para el Señor Que vive Y tiene poder Alaba a Dios Si puede Alaba a Dios Si puede Juan dice Que fue que lo vio Con ojos de fuego No se deje engañar Que hay gente Que no entiende Ni lo que le estoy hablando Con ojos de fuego Y él no dice Que dormía en su pecho Ahora lo vio Con ojos de fuego Con rastro de sol Con una espada En su boca Un pelo resplandeciente Y una ropa poderosa Y él dice Oiga lo que dice Juan ahora En realidad Yo no lo conocía A partir de hoy Te invito a que conozca Al espíritu de Dios En realidad Caminando todo el tiempo Con Jesús Juan dijo Yo no lo conocía Que gloria Hay gente Si tú te creías Que conocías a Jesús Ahora es que tú Lo vas a conocer En su gloria Y en su poder Yo no lo conocía Lo vas a conocer Lo vas a poner En el lugar Que él merece Y le vas a dar La gloria Al rey de reyes Y señor de señores Y va a empezar A atar Va a empezar A reprender Y lo vas a conocer En espíritu Y en verdad Hoy Usted va a entender Ciertas cosas De parte de Dios Le digo Yo soy el alfa Lo mega Escribe Ahora lo que te voy a decir Y lo que Juan escribió Muchas ya se cumplieron Otras se van a cumplir Y algunas están por cumplirse Yo estoy listo Sea que nos vayamos En el reto O la muerte nos sorprenda Tenemos que estar preparados Lo que Juan vio Lo escribió Y ciertamente Jesucristo le dijo Ciertamente Vengo en breve Y ese breve Para Jesús Un año es como un día Si él se quiere demorar Más amén Pero la tierra Algo está pasando Se están yendo la gente Se están muriendo Se están desapareciendo Algo está pasando Mi amigo Gigi El evangelista internacional Que respeto Siempre predicó Que Cristo viene Y dijo Y dijo que nos vamos En el reto Y hay gente Que creen Que porque él murió Esto se acabó No Gigi se va primero Que usted Usted no sabía Que cuando la trompeta Suena Gigi se va primero Que usted Él está seguro Y era como si Él estuviera profetizando La que no conoce La palabra No sabe lo que Él quiso decir Pero decía Yo me voy En el reto Y Gigi Cuando la trompeta Suene Se va primero Que usted Porque la Biblia Dice Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Alaba a Dios Si puede Santo 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 Suscitarán Primero Y luego Nosotros Y le queremos Decirle algo Que aunque más Nadie lo entienda Cristo Viene Prepárese Para el encuentro Con el Dios Del cielo Porque Cristo Viene Y viene Ya Aquí vamos A estar Tres días De gloria Y hoy es El primer día Y el sábado Si la trompeta No ha sonado Aparte De los milagros Y liberación Que voy a ministrar Voy a ministrar Bautismo De Espíritu Santo y Fuego Aunque sea un parque Para que Dios Bautice gente Aquí que aman A Dios Y le use Y se glorifique En su vida De una manera Terrible Levante lo que Él quiera Levantar Tanto nacional Como internacional Y no importa Donde Dios Te lleve Siempre dale La gloria La gloria al Padre Yo estaba En el Espíritu El día De Dios Inclina tu rostro Que voy a dar Gracias a Dios Ahora Hijo del alma Pueden cantar Cuando le Cuando le